Bien, la verdad que fue una linda experiencia, volver a recordar momentos muy lindos en esta historia gloriosa de Boca, con la participación y el acompañamiento de grandes compañeros y grupos que hemos formado a llegar a conseguir tantos logros. Los invito a todos a que puedan venir a ver la película, que la disfruten, a todos los hinchas de Boca seguramente se van a emocionar y volver a recordar tantos momentos tan lindos. Les mando un abrazo a todos.